El balance en el día de hoy de estas primeras horas de cese al juego es de absolutamente absoluta paz. No ha habido enfrentamiento en ningún lugar del departamento ni tenemos nada que lamentar. Hay una situación específica que ocurrió en el Bagre, para darle claridad a los antioqueños qué fue lo que pasó allí y a quiénes capturaron. Muy importante, en el municipio del Bagre, el sábado después de que el presidente anunció el cese al fuego, los organismos del Estado encabezados por el Ejército detuvieron cinco guerrilleros en el Bagre y los detuvieron por extorsión con todos los documentos en la mano y por poseer armas ilegales. De esos cinco guerrilleros hay tres que son del ELN y dos que están reclamando las FARC. O sea, las FARC se queja que le hayan detenido dos guerrilleros. Pero a mí me parece que es ejemplarizante que los que se denominan Fernando Marín y el otro que se llama Robin Indio, no Robin Hood sino Robin Indio, esos dos resultaron ser de las FARC y en las páginas de las FARC ellas se quejan que les detuvieron dos guerrilleros. Esto es una cosa ejemplarizante porque si hay cese al fuego, el cese al fuego no es para que donde haya delitos o donde haya ilegalidad las fuerzas del Estado se queden calladas. No, por el contrario, las fuerzas del Estado van a ir a todos los rincones donde haya delitos. Y este caso del Bagre es un caso ejemplarizante. Si los dos miembros de las FARC estaban cometiendo un delito pues serán juzgados por la Fiscalía como lo están haciendo hoy. Gobernador, en esa misma línea usted ha pedido a la séptima división, a la cuarta brigada, estrategias para evitar que grupos al margen de la ley que también hacen presencia en Antioquia lleguen a acopar esos terrenos de las FARC. Ese es un tema que casi nadie le hace caso, pero nos estamos quedando con algunos terrenos donde las FARC se han ido y no hay institucionalidad. Si nosotros no corremos a atender a todos los ciudadanos y atender el territorio, pues pueden ir las Bacrim o pueden ir también el ELN a apoderarse de esos territorios. Entonces yo le he pedido a las fuerzas del Estado, a las fuerzas militares, dos cosas. Una, que vamos a apoderarnos, a llevar institucionalidad a los territorios abandonados por las FARC. Y segundo, que hagamos un proyecto para ver cómo diferenciar los de las FARC que se están movilizando de los demás bandidos, los que son las bandas criminales, los que son también el ELN que están en la ilegalidad, porque no podemos permitir que encubiertos por las FARC, por el cese al juego de las FARC, los demás elementos que están perturbando el orden de Antioquia se puedan eludir su responsabilidad. O sea que en el próximo Consejo de Seguridad nosotros vamos a hacer una estrategia, pero creo que el caso que mencioné del Bagre donde habían dos guerrilleros de las FARC delinquiendo es muy ejemplarizante de que donde haya delito no hay cese al juego. Inicia, digamos, el país una etapa de pedagogía para decidir si votar sí o no al plebiscito. Usted ha pedido a cada uno de los secretarios que se lea los acuerdos para después analizarlos y qué hacer, gobernador. En el Consejo de Gobierno, al día de hoy, le di la instrucción a todos los miembros del gabinete que tienen la obligación de leerse el acuerdo de paz, que lo comenten en su secretaría, que hagan una síntesis de los elementos que son más importantes en las tareas que tienen allí en su gerencia o en su secretaría para ver qué decisiones tomamos de apoyar esos proyectos de paz. Porque no sólo se trata de firmar un acuerdo, no solamente se trata de votar sí o no, sino que se trata de cumplirle a la ciudadanía las promesas que se le están haciendo allí. Por ejemplo, hay uno de los puntos que dice que el gobierno, después del plebiscito, va a apoyar los distritos de riego. Pues yo le he pedido al secretario de Agricultura que tomemos la iniciativa, que lo que nos prometió el presidente Santos de hacer un distrito de riego en Urabá, donde vamos a generar 40 mil empleos y una alta producción de alimentos, pues que seamos los primeros y que el proceso de paz empiece a generar confianza en los ciudadanos con obras de esa magnitud. Y lo mismo me tendrá que decir infraestructura, cómo va a ser el tema de pavimentación de vías veredales. Y así cada uno de los secretarios va a llevar lo que cree que es importante en este proceso de paz para que generen una pedagogía y no desperdiciemos este momento histórico. El gobernador, finalmente le pregunto, Antioquia jugada por la paz. Vamos a apoyar la paz con disciplina y con orden. El gobernador de Antioquia, el señor Luis Pérez Gutiérrez, apoyo a la paz con disciplina y con orden. Da también un parte de tranquilidad en estas primeras horas del cese bilateral al fuego entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC.